Mientras tanto vamos a ver la historia de Guedalías en Jeremías 40 y 41. No, Pedrito, gracias. Este Guedalías fue puesto como gobernador en Judá, después, por Nabucodonosor. O sea, un gobernador impuesto por Nabucodonosor. Pero resulta que el tal Guedalías andaba conforme a Dios. Estaba con el profeta Jeremías. Pero aquí también vamos a ver algo tremendo, hermano. Porque Guedalías se presenta aquí como un ejemplo también de necedad. Por no haber hecho caso de la advertencia que se le hizo. Se le advirtió que lo querían matar. Y este hombre no creyó a la advertencia. Ni siquiera consultó a Dios. Dijo, no, 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 no va a pasar nada. Y se dio una especie de golpe de estado por medio de un personaje sanguinario y maldito. Ismael. Ismael, aquí lo vas a ver ahorita en este capítulo. Conspiró. Obviamente no nada más Ismael, ¿no? Sino con todo un grupo de personas y sobre todo de militares, hermano. Conspiraron contra Guedalías y su gente. Sin duda este Ismael pertenecía a una especie de grupo nacionalista, ¿verdad? Fanático, obviamente. Populista. Tipo el de Obrador. Así es, hermano. Pero también, si Obrador llega a Los Pinos. No, no, hermano. Si Dios pone a Obrador, ahí lo va a querer. Ok, hermano. ¿Cómo que Dios nos libre? Yo prefiero a Obrador que a ti. Claro que sí, claro que sí. Ok, hermano. Bueno, ok, hermano. Entonces te digo, este Ismael, hermano, hijo de Netanías, un malvado, un sanguinario que evidentemente, pues, simboliza a la criatura vieja. Bueno, ok, hermano. Vamos a ver entonces también una vindicación nuevamente de Dios sobre Jeremías, que había padecido muchísimo en la cisterna, preso en el exilio más tarde. Pues este jefe de la guardia de Nabucodonosor, 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 lo protegió. Y lo vimos en el capítulo anterior también, ¿verdad? Los príncipes de Babilonia le dieron todo, hermano. Perfecto. Vamos a ver entonces ya esto. Hasta el copero lo protegió en la comida. Perfecto. Vamos a ver entonces la historia de Guedalías, puesto como gobernador en Judá. Vamos a ver. Palabra del señor que vino a Jeremías después de que Nabucodonosor, capitán de la guardia, de la guardia presidencial, hermano, de Nabucodonosor, le envió desde Ramá cuando le tomó estando atado con cadenas. Sabemos que Jeremías pasó esas pruebas una y otra vez. Ahora vamos a espiritualizar esto de estar atado en cadenas. ¿Estás atado en las cadenas de Satanás, del pecado? Probablemente no. Qué bueno, probablemente sí. ¿Qué debes de hacer, hermano? ¿Quedarte ahí bien cómodo? No, no. No está cómodo ser esclavo. Sí, con Yeshua. Me gusta estar en la cárcel. Nos dan de comer, de desayunar, de cenar. Tengo un catre, tengo cuates. No trabajo. Hay día de visitas. No trabajo. Si salgo a la calle, voy a tener que ir a buscar trabajo. Además, soy el jefe de la pandilla. O estoy por llegar a ser el cabecilla. Bueno, hermano. Estuvo Jeremías atado en cadenas. ¿Estás atado? Ve con él, hermano. Vas a ser libre. Ve con Yeshua, pues. Entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia, le llegó el juicio a Israel. Vámonos al exilio por idólatras. Ya después de 70 años ya los traeré, aunque una generación ya nueva. Tomó, pues, el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jeremías, el Señor, tu Dios, habló este mal contra este lugar. Claro, Jeremías por años estuvo diciéndoselos. Va a venir, va a venir el rey del norte. Va a acabar con la ciudad y con lo más preciado de ustedes, el templo. Y no le creyeron. Salvo el remanente. Ok, hermano. Y dicen a Buzaradán. Y lo ha traído y ha hecho el Señor según lo había dicho por medio tuyo, Jeremías. Porque pecaste contra el Señor y no oíste su voz. No Jeremías, sino Israel. Por eso os ha venido esto. Entonces, muchos hermanos se caen de la moto o despiertan en la cárcel o les hablan y les dicen algún infortunio o alguna noticia calamitosa. Y inmediatamente se instalan en el victimismo. En vez de reflexionar y decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué he hecho para que me pase esto? Ok, si ya estás con Dios, hermano, cambia toda la cosa. Perfectamente, hermano. Entonces, cuatro. Y ahora, dicen a Buzaradán, yo te he soltado hoy de las cadenas. Bueno, sí. Terrenalmente hablando, lo liberó, ¿verdad? El capitán de la guardia. Pero espiritualmente, el que te quiere liberar de las cadenas, Mario, es Yeshua, hermano. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien, venir conmigo a Babilonia. Fíjate qué condescendencia, ¿verdad? Con Jeremías. Lo que tú quieras. ¿Quieres quedarte? Quédate. ¿Quieres venir conmigo? Así te va a vindicar Dios cuando tú lo glorifiques, hermano. Y a la hora de la tribulación nos va a proteger. Y los poderosos de este mundo no van a poder. Aunque puedan acabar con nuestro cuerpo, no van a poder acabar con nuestra fe. Porque no es nuestra fe. Precisamente por eso no van a poder. Usted cállese ya, hombre. Ok, hermano. Siempre viene a decirme groserías. Dios lo bendiga, hermano. Si te parece bien, Jeremías, venir conmigo a Babilonia. Ven, y yo velaré por ti. No es cualquier cosa, ¿verdad, hermano? Yo velaré por ti. Tienes mi protección. Pero pues, ¿sabía Jeremías quién es el que verdaderamente vela y protege, verdad? Él no se iba a dejar impresionar aquí por el general Cienfuegos. ¿No viste cómo llegaron a ver a los que sobrevivieron a la matanza en Sinaloa? Llegaron todos, hermano. El este, el otro, el otro. Qué show. Qué ridiculez, hermano. De veras. Y si te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Jeremías, ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Y obviamente Jeremías se dirigía por, pues, consejo del espíritu. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ajicam. ¿Por qué le recomienda ir a Gedalías? Porque era el gobernador que Nabucodonosor puso. Y con él iba a estar bien. Jeremías, hijo de Ajicam, hijo de Zafán, al cual el rey de Babilonia, esto es Nabucodonosor, ha puesto sobre todas las ciudades de Judá y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones. Un presentote que ya te imaginarás, hermano. Y no se lo guardó aquí Jeremías, ¿verdad, hermano? Lo repartió para todos y le despidió. Bueno, se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ajicam, el gobernador, a Mispah, donde estaban, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra de Judá. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ajicam, para gobernar la tierra y que le habían comendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, sino que permanecieron en Judá, vinieron luego a Gedalías, ¿verdad? A Mispah, esto es Ismael, hijo de Netanías, el conspirador, que lo mató a traición. Este era, hermano, el cabecilla de este grupo, te digo, nacionalista, más bien ultranacionalista, que no querían, pues, hermano, el yugo de Nabucodonosor, ¿verdad? Sino que querían defender su tierra. Ok, hermano, pero Dios no puso a estos. A lo mejor Dios puso a los macabeos, pero Ajicam no lo puso. Vaya, Ismael, hijo de Netanías. Y vinieron luego a Gedalías en Mispah, esto es Ismael, hijo de Netanías, Yohanan y Yonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanjumet, los hijos de Efahí, Netofatita, y Hazanías, hijo de Macateo. Ellos y sus hombres, con malas intenciones, venían a hacer un asesinato, hermano, masivo. Y les juró, fíjate, Gedalías, hijo de Ajicam, hijo de Zafán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengan miedo de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Que era básicamente el mismo mensaje que había dicho Jeremías. Parece que se lo, o sea, así lo transmitió. Pero claro que también desde la posición de gobernador, con la ayuda de Nabucodonosor, ¿verdad? Con estas bases, es que se atrevió a jurar que todo iba a estar bien. Pero pues estos no venían a buscar, hermano, fraternidad, sino más bien querían echarlo. Y es aquí que yo habito en Mispah para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, que lo tenemos que ver esto espiritual, ¿verdad? El aceite, el fruto, el vino, y ponedlos en vuestros almacenes y quedados en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá al mando de Gedalías y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ajicam, hijo de Zafán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y se juntaron con Gedalías en Mispah, vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mispah y recogieron vino y abundantes frutos. Ahí estaba el Señor. ¿Quieres recoger vino, hermano? ¿De tomar vino y recoger frutos? Ya sabes el camino, hermano. Y Yohanan, hijo de Carea y todos los príncipes de la guerra de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mispah, aquí viene el acto de traición, y le dijeron, pero aquí viene antes este ejemplo de necedad en Gedalías, hay que decirlo, hermano, porque se le advierte que hay unos conspiradores que quieren matarlo y el señor este, muy confiado, yo no sé si porque era el gobernador y podía acudir al poder público a la fuerza, pues, Caldea, se confió. Mira lo que pasó. Le dijeron, Gedalías, no sabes que Baalís, rey de los hijos de amor, ha enviado a Ismael, hijo de Netaníaz, para matarte. Mas Gedalías, hijo de Ajicam, no les creyó. ¿Qué hubiera sido lo óptimo que hubiera hecho Gedalías ante una tesitura semejante a esta? ¿Negarlo de entrada? No, matar a Ismael. Matar a Ismael, no, lo primero sería pedir consejo a Dios, a ver Dios, me dicen que me quieren matar, ¿qué hago? Aquí no aparece ningún versículo que diga y Gedalías entró en la presencia del señor a ver qué desierto había en estas palabras. No le creyó. O la palabra consultó al sí. Ok. Entonces, Yohanan, hijo de Caré, habló a Gedalías en secreto, en misma, otra vez, segunda advertencia, diciéndole, y aquí además le ofrece, mira, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá aquí, en secreto. Como decía Porfirio Díaz, mátenlos en caliente. Y ya, hermano. Aquí sí es, hermano. ¿Para qué te ha de matar a ti y a todos los judíos que se han reunido a ti y se dispersarán y perecerá el resto de Judá? Pero Gedalías, hijo de Ajicam, dijo a Yohanan, hijo de Caréa, no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael. No creyó, hermano. Se confió y mira lo que pasó. ¿Para qué, 須ada, No. No. ¿No? No. No. No.